Seguimos arriba, a brindar por la salud de todos y cada uno de nosotros. Y esta canción es especial para las compañeras y con quien brindamos nosotros. Pardillas, espero que cuando escuches esta canción, cruces el carácter, la salvajísima, la solidaridad de los niños. Recuerdes a los aventureros y a sus familiares, que te ha traído con miles de plazas, los aventureros y a sus familiares. ¡Eh, cántale! ¿Para qué me haces llorar que no perece como te quiero? ¿Para qué me haces sufrir que no perece que más no puedo? Yo nunca, nunca había llorado, y menos de dolor. Y nunca, nunca había tomado, y menos por un amor. ¿Por qué me haces llorar y que burlas de mí? Si sabes tú muy bien que yo no sé sufrir. Yo me voy a emborrachar a no saber de mí. Que se vantió y tomé, y que hoy me emborraché por mí. Para todas las mujeres, así se sufre y se quiere. Si yo nunca, nunca había llorado, y menos de dolor. Y nunca, 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 nunca había tomado, y menos por un amor. ¿Por qué me haces llorar y que me haces llorar y que me haces llorar? Porque me haces llorar y se burlas de mí. Si sabes tú muy bien que yo no sé sufrir. Yo me voy a emborrachar a no saber de mí. Que sepan todos que hoy tomé, y que hoy me emborraché por mí. Que sepan todos que hoy tomé, y que hoy me emborraché por mí. Vamos a darle un aplauso.